Muy bien, en unas condiciones que antes, esta vez el equipo es creado por Toro. Exacto. Elige un equipo rival. Este es mi equipo. Me he llamado Los Vragones. En el club selecciona equipo personal para usar tu propio encuadre. Entra el Instituto Obre. Puesto que tengo uno de los tiros combinados más fuertes del juego, pues voy a intentar penetrar la defensa de Uri. Marchando. No hay más condiciones que antes. En el día infinita, tiempo infinito y pitaré cuando pase un tiempo razonable. Pues es cuestión difícil. Y sin penalti. Marchando. 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 Empiece el partido. Muy bien. A ver cómo lo hacemos. Venga. Señoras y señores, va a empezar el partido. Hoy tenemos por delante un partido fantástico. Les comenta el partido a un servidor. Venga. 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 ¡Tribuirse. ¡Tribuirse! ¡ ülero de esteato! ¡Legal. ¡Vaya clásica! Avist Rendón. ¡Ahora! ¡Eso es infranqueable! ¡Ahora! ¡De la habitación! ¡De bloqueo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡De la habitación! ¡De bloqueo! ¡Eso es falta! ¡Peluna entrada! ¡El Instituto Ogramo controla el cuero! ¡Vamos! ¡Vitáselo! ¡Muyendo! ¡Ronseguenos! ¡Eso es suyo! ¡A vuestras puertas! ¡Vamos! ¡Es maradón! ¡Es impasible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¿Qué es? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puesto! ¡Venga, Ramita! ¡Qué malo! ¡El encuentro se pone muerta! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ambos sentidos parecen estar en buena forma! ¡La guerra! ¡Uno disparo! ¡Esta no va a entrar! ¡Vortaje cubante! ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vortaje extremo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta no va a entrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final de la primera mitad! ¡Vamos! 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 ¡Nadie puede permitirse un error! ¡Toma hora! ¡Toma habitación! ¡Aquí abre! ¡Toma hora! ¡Toma hora! ¡Toma habitación! ¡Aquí! ¡Aquí abre! ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Vamos! ¡Galve con las infraciones! ¡Vamos! ¡Flatraje! ¡Chulemos! ¡¿Algún lado?! ¡Me tiene felicia! ¡Me ha rompido la gasta! ¡No es tan preocupante! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡No, no se cante! ¡Vamos! 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 ¡Se abre el brazo! ¡Vamos! ¡Listo de balón! ¿Sigues con el balón? ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Váis a morder el palmo! ¡Vamos! 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 ¡Canserismo! ¡No lo quiero! ¡Sensacionar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Depréndete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no es que no! ¡Vamos! ¡Una hora! ¡Madre mía! ¡La habitación! ¡Vamos! 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 ¡Ha tirado un montón de... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Interesante! ¡Vamos! 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 Por favor, un batrillo, tío. Marrefeo, por favor, marrefeo. Marrefeo, por favor, marrefeo. Marrefeo, por favor, marrefeo. ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, presiona! ¡Haciendo tráfilos! ¡Sensacional! ¡Vamos! 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 ¡Orobre! ¡Vamos! ¡ choose not neural! ¡Kabión! ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡L– w Sisk hamito!", prosecutors, evidencia, evidencia que ya, ταν unos unos para todos, ¡Más! ¡Vamos! ¡Es la hora! ¿Qué quiere que padece? ¡La habitación! ¡Dale, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha apagado el brazo! ¡Venga! ¡Aca atrás! ¡Mitealo! 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 ¡Eso sí sin querer! ¡Eso sí sin querer! ¡Me he equivocado! ¡Erro! ¡Tienele! ¡Por favor! ¡No! ¡Aquí! ¡Nos se lo tuvo! ¡Besastroso! ¡Besastroso! ¡Claro! ¿Y el que está más? ¿Qué te gusta? ¡Rapaje estremo! El equipo de Tarras no va. El equipo de Tarras no va.